No quiero que la maltrate, trátala con sensatez No quiero que tu le pegue, ya déjala de una vez Ella no merece el trato, ay que le estas dando tu No le pegue mas, no le digas na' Porque si no, ella va a llorar No que va a llorar, no que va a llorar No quiero que tu le pegue, no quiero que le hagas na' No que va a llorar, no que va a llorar Ella no merece tanto, el trato que tu le das No que va a llorar, no que va a llorar Por mas que trates y trates, ella no me va a olvidar No que va a llorar, no que va a llorar Yo no se porque te aguanta, yo no se porque sera mamá No que va a llorar, no que va a llorar Llora corazón, corazón llora No que va a llorar, no que va a llorar Si no la quiere, la quiero Y me la llevo a guarachá No que va a llorar, no que va a llorar 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 No me va a llorar, no me va a llorar No me va a llorar, ella va a llorar, sí señor No me va a llorar Abusador, no me va a llorar, no me va a llorar Puño y pata, puño y patana No me va a llorar, no me va a llorar No me va a llorar, no me va a llorar No me va a llorar, no me va a llorar Lo único que te interesa, es tu dinero gastar No que va a llorar, no que va a llorar Ella te da besitos buenos, y tu puño y bofetana más No que va a llorar, no que va a llorar Dejala que coja aire, oye llévala a pasear No que va a llorar, no que va a llorar Es morena buena de mi vida, yo te quiero pa' gozar No que va a llorar, no que va a llorar No me llores más